¿Dónde estarás? Hoy navego yo En la marca de mis recuerdos Hoy le pregunto a mi corazón ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Dónde estará tu corazón? Que no lo encuentro en mi habitación Si se encerró déjame entrar Que no pretendo volverte a lastimar Pues mi canción ya no es de amor ¿Qué pasará? ¿A dónde iremos a parar? Jugamos un juego Que nadie ganó Tocamos el cielo Pero todo se acabó Jugamos un juego Que nadie ganó Tocamos el cielo Pero todo se acabó Si ayer fuimos tan felices ¿Por qué no es igual? Buscándote en mis sueños ¿Por qué ya no estás? Y después de mi caída Retome el valor Dime cómo aliviar el dolor Vamos a explicarle al corazón Que ya no estás Que no pretendo volver mal Si tu corazón no corresponde Ya no creo encontrarte Ni a tus ojos mirarte Con esa ilusión Tan y padrón Es el caer La nuna que Y nunca huiré Este es el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.